Oye, ¿te sabes alguna buena historia? ¿Qué tipo de historia? No sé. Madre siempre contaba historias. ¿No te contaron ninguna cuando eras pequeño? Había un hombre que conocía hacía tiempo. Sus historias eran cortas y significativas. Suena divertido. Súper divertido. ¿Te acuerdas de alguna? Continuaremos en otro momento. Eso, luego vemos. ¿Y hay cuatro? ¿Cómo va a haber cuatro? Pero agua ha bajado. Toma. ¿Esto qué es? Ah, ¿esto es un portal? No, no, no quiero portales, no quiero portales, por favor. ¿Cuatro películas? ¿Me dicen los nombres? No recuerdo tantas, tío. No recuerdo tantas películas, eh. ¿Está el niño? Coño, se toma del niño. Pero, ¿crees que realmente podrá devolver una cabeza a la vida? Parece competente en lo suyo. Y no tenemos nada que perder. Si no logra devolverla a la vida, ¿puedo quedarme la cabeza? No. Puedes dársela de comer a los peces. Vale. Vale. Llevamos unas setoritas así de campaña. Creo que eran unas 20 o 30, si mal no recuerdo, ¿vale? No sé, es tan fácil como buscarlo en Google, no digo nada. El tema de las pelis. Será que podéis echar un vistacito vosotros mientras estamos nosotros para aquí con la campaña. Vale, luego... ¿Cómo vamos a volver? ¡Tortuga! ¿Cómo volvemos? Ah, vale. Ah, tengo que cambiar. ¿Cómo cambio? Aquí. Es que, fíjate, yo recuerdo solo... No me puedo tirar desde aquí arriba, ¿verdad? Ah, mira, aquello. Yo recuerdo solo la primera, ¿vale? Que es la que creo que sale en Natalie Portman. Gracias. Ahí va. Bueno, Natalie Portman, que ahí es cuando eso, empieza con Thor. Me dispara, me dispara. Ahí va tú. Gracias. Vale, me ha derribado mucho cuando me ha derribado tú. Gracias. Muy bien, compañero. La primera de Natalie Portman... Ah, puede que... Sí, sí, sí que hay... Hostias. Creo que sí, ¿eh? Que son... Pero coño, tengo que tirar el primero a la mierda de Thor. ¿Cuál es la que lucha contra su hermana? ¿La de Ragnarok? Sí, ¿verdad? La tercera. Está pegando una que te caga, tú. Necesito tiempo. Ya, está pegando así. Puf, mierda. Madridas brujas. Era por aquí, ¿verdad? Por aquí, perdón. La tres, la tercera. Vale, la tercera es la de Ragnarok, la que lucha contra su hermana. La segunda, ¿qué pasa exactamente? Ah, esto es para... ¿Tengo que subir algo? Bueno, ¿puedo subir realmente? ¿Ah, es por aquí? No creo, ¿no? Ah, ¿se me ha hecho subir aquí para nada? Ah, vale, a ver. Ah, puedo subir por aquí. ¿Qué pasa esto, tío? ¿No me deja avanzar o qué? Ah, que por la izquierda. ¿What? Eh, pero no me deja pasar entonces, ¿no? A ver. Así. No, no me deja, no me deja. Vale. Ah, pues sí, por aquí. Vale. Este es el camino... Ah, pues sí, vamos a ir por aquí. Ah, pues no hace falta ir por el otro lado. Ah, bueno, el otro lado es para... Bueno, para... Para el camino secundario. O sea, para algo secundario. Vale. El que es Chorly. Ah, no te obtuve, vale. En la segunda torre lucha contra los elfos oscuros por los... Que daño le quito, ¿eh? A la de puta, a la de puta, a la de puta, a la de puta, a la de puta. Joder, madre. ¿Mi hacha? Ah, coño, yo no tengo mi hacha. O sea, a saber dónde estaba mi hacha, tú. Tómate. Hostia, lo que hay aquí, ¿no? La segunda lo destierran por luchar contra los gigantes de hielo. Y es cuando Loki se entera... Bueno, no voy a decir nada por si la gente no la ha visto. Bueno, si en verdad ya lo he dicho. Bueno, si no la habéis visto, para haberla visto a la gente. La verdad es que es una gofada, ¿eh? Malvez se puso las pilas con las películas y tal y... Ganita. Es una gofada, son muy detenidas. Casi todas. Mira, la única que no me gustó demasiado fue la de Thor Strange. Que la vi fue en plan de... Me esperaba más, la verdad. Fue lo que... En plan, fue... Me esperaba bastante más. Si pudieron aprovechar más las películas. Bueno, no lo sé. Las de Thor, no lo sé. En el momento de volver a verte, sabía que estabas viva. Hola. ¿Resucitarás una cabeza? No sé si entiendo lo que... Espera. ¿De dónde las has sacado? Las flechas. Debes dármelas. Venga. Son un regalo. Haz lo que dice, chico. Esas flechas son peligrosas. Malignas. Si encuentras más, destruyelas. ¿Lo entiendes? Que si lo has entendido. ¡Dilo! Eh, tranquila. Sí, lo entiendo. Madre mía. Si las veo, las destruiré. ¿Qué señora? No quería gritar. Perdóname. Por favor, coge mis flechas a cambio. Ya no las necesito. Bueno. ¿Qué es eso de una cabeza? Literal. ¿Tienes alguna idea de quién es? ¿Lo mataste tú? A petición suya. Dijo que podrías revivirlo. ¿Yo? ¿Seguro que le oíste bien? Por favor. Ponlo en la mesa. Emily. Hace mucho tiempo que no practico la magia antigua. Sujétalo. Vamos a verlo. Quitando el hecho de que Kratos no existe en la mitología. Parece que no se ha deteriorado y el cerebro sigue intacto. Este juego está muy bien en cuanto a la mitología análogica. Un corte limpio. Tiene todo muy bien enlazado, ¿verdad? Lo que... Todas las cabezas tenía que ser esta. Espero que sepáis lo que hacéis. Qué asco nada. Ahora sujétala bajo el agua y no la sueltes. En serio. ¿Esto es agua? Se parece puto fuego, tío. Hostia, es que guay, ¿no? Qué rico. Ha funcionado. Deja que lo vea. Allá. Hola, Freya. Tienes buen aspecto. ¿Cuánto tiempo? Si he hecho esto ha sido por ellos. En lo que a mí respecta, muerto estás mejor. Os haría una reverencia, majestad. Perdonadme. Si hubiese sabido que la bruja del bosque era la misma Freya, no os habría propuesto esto. ¿Freya? ¿La diosa Freya? ¿No lo sabías? Lo siento. Cuando se sepa que Mimir es libre, la cólera de Odín no se hará esperar. Eres una diosa. Sí, antaño fui la líder de los Vanir. Pero ya no. ¿No crees que debiste decírmelo? ¿De verdad crees que puedes sermonearme por eso? Una diosa, tú. Esa Freya. Pero... Ahora... Ahora... ¡Hala! Y le peca la tortuga. No, ¿eh? Le vamos a pasma. Ten cuidado. ¡Oh! ¡Ah, coño, digo! ¡Ay! Como prometí. Conocemos el templo. ¿Qué hay allí? El último gigante vivo de Midgard. ¿Quién mejor para mí? Qué estilo que me habla, tío. ¿La serpiente del mundo? ¿Y sabes cómo hablar con ella? Pues claro. Habla un idioma antiguo, más antiguo incluso que estas montañas. No queda nadie en Midgard que lo hable. ¿Esto es el coño? ¿Tú? Pues sí. A pesar de lo que pueda parecer, Jormungand es una conversadora excelente. ¿Kratos en verdad existió? Es decir, estoy hablando porque dice... Kratos pertenece a otro universo de dioses. Es un dios, pero no parte de la mitología greca. Cayó por desgracia en este mundo. Pero entonces, ¿existe Kratos como dios de algún mundo paralelo? Bueno, ni siquiera de algún mundo paralelo. Vea el cuerno de la serpiente. Por allí. Vea el cuerno de la serpiente, pero tenemos que ir por aquí, ¿no? ¿O tiene que ser con esto? A ver. Metas... El pico realmente más alto está en Jotunheim y Mimir va a ayudarnos a llegar. Vea el cuerno de la serpiente. Vale, pero el cuerno es... Es que no sé si tengo que ir por aquí. No supongo que no, ¿no? Si me dicen que la barca es la barca, ¿no? Supongo que sí, que por aquí. ¿Por qué? Mimir, ¿por qué te escupió Freya en la cara? No. Habla de Baldur. Dice que nada puede dañarlo. Sí. Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. La arrogancia de un dios. Todos tenemos nuestro punto débil. Me temo que no. Baldur es invulnerable a cualquier tipo de daño, sea físico o mágico. Eso ya lo has dicho, Mimir. ¿Ah, sí? ¿Cuál es la fuente de este poder? Bueno, si no recuerdo mal, era... ¿Un hechizo? Mimir, tengo partes del cerebro aún sin revivir. Y solo necesito un momento para despertar del todo. Espero que no esté roto. Yo es que lo he dicho hace mucho tiempo que no veo nada de tema de mitología Gitae y no lo sé. Dice que es un simple invento para el juego, pero este es como el lore de la saga. Vale, vale. Mimir, estamos en el lago. Perfecto, acércanos al puente. Se supone que es el dios de algún universo, pero cayó en este mundo para error, ¿no? Según el lore de God of War, supongo. Sí, pero me refiero... El nombre de Kratos no es un nombre de un dios como pueden ser Freya, Odín, etc. ¿Vale? Como todos los otros, supongo. O sea, o es un dios. Es que no recuerdo, te digo. No recuerdo. Hace... Ya lo dije en el primer capítulo. Venga, mira. Hace eso. Hace como 13, 14 años que no sé absolutamente nada de God of War y todo está muy... Muy antiguo. Dice... ¿Qué otro es un dios o un semidios? Según me han dicho, es un semidios. Pero es que no recuerdo, lo digo. Aquí, perdón. ¡Ay, el cuernito! Madre mía, el cuerno... El cuerno me can go, tú. Ahora, pon mis labios en el cuerno. ¡Qué guapo! Hostia, ese es... Hostia, ese es grande, ¿eh? Madre mía, si es todo eso, tú. O sea, pues ya puedes tener fuerza para... En serio, ya tienes que tener fuerza los pulmones. No tienes pulmones, tío. Sí, mi dios. Qué guapo, ¿eh? ¡Oh! ¿Por qué hace eso? Podín erigió esa estatua en honor de su hijo Thor. Viendo todo lo que aborrece la sereniente del mundo a ese asqueroso traidor... ¡Uh! ...y debe de haberse hartado de mirarla. Pero... ¿No se hará daño? Bueno, Thor y él tienen una historia tremendamente desagradable. O al menos la tendrán. Supongo que despertarse viendo esa cosa era peor que la idea de que la piedra matiza le atravesase el gaznate. ¿Quieres que le pregunte? No. Solo nos importa, Jotunheim. 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 ¿Esto es valleno o qué? Es un guapo, ¿eh? Eh, nada de lo que preocuparse Jómenos más ¿Qué va a hacer? Se asegura de que vamos en la buena dirección Necesitamos dos cosas para llegar a la tierra de los gigantes La runa que sirve para viajar al reino de Jotunheim Y encontrar el cincel para tallar esa runa en la puerta especial ¿La que hay en la cumbre donde te conocimos? Eso es Pero los gigantes en su infinita sabiduría Vieron que no serviría un cincel normal Solo la punta de un cincel mágico puede abrir la puerta Por suerte, sé dónde encontrarlo y no está lejos Qué fuerza tiene, ¿no? Bueno, decido que es gigante, tú Creyó que había dicho que erais amigos de Odín Disculpad, nunca había hablado el idioma antiguo estando sobrio Qué salada tú la serpiente del mundo Mira El agua ha bajado aún más Ahora se ve más superficie de las torres de los reinos y las estatuas Y más lugares que explorar por la costa ¿Cómo? ¿Dónde está el cincel? Dame una barca para empezar Vale, pues busquemos una barca Un nuevo destino, perfecto ¿Dónde estoy? Aquí Ah, esto es el... Sigue las instrucciones de Mimir para llegar al cincel, vale Ah, coño, claro, tendré que bajar de aquí, obvio Obvio Dice... Claro, que yo entiendo, yo recuerdo que él se convirtió en el dios de la guerra por haber matado al dios de la guerra Él no quería ser dios, tal cual, pero se necesitaba uno y por cojones tenía que serlo También es lo que yo recuerdo, pero claro Es como un dios se nace o se hace, ¿sabes? ¿A qué me refiero? Si yo ahora mismo mato al dios de algo, seré el dios de no sé qué, ¿sabéis? Y cuando lleguemos a la barca, podemos ir a buscar un cincel especial o dedicar un rato a explorar Me parece bien cualquier opción que elijas Sí, entonces yo sí que entendería que Kratos es un semi-dios ¿Sabes? La verdad que él es humano, realmente, ¿no? Bueno, humano, a ver, tampoco... También te digo, humano no es ni de coña, vamos No jodas Es un pudo superman, ¿sabes? ¿Eso qué es? Ah, eso lo podríamos haber roto, pero me ha quitado las flechas el cabrón este Ah, no, no me las ha quitado Vale, allí podríamos ir, pero vamos a seguir hacia delante Total, esto lo podemos hacer más adelante El canal El cantero Como pueblo, gráfico, ¿eh? Bonito Su madre humana, su padre Zeus Vale, sí, mi dios Victorias sencillas para los Aesir Pero los Vanir demostraron ser igual de capaces Basta Se acabaron las historias Al menos mientras andamos Entiendo perfectamente Terminaré de más tarde ¿Listo? ¿Esto es? ¿Dónde vas? ¿Y por qué me he venido por aquí? ¿Por aquí? No, si me he parado sin querer Vamos a dar a ver qué dice el hombre T A ver Tú que caminas entre los vivos Mi amada Gulbic me llama Ansía la paz Pero sus restos yacen dispersos Te lo ruego Haz que Gulbic vuelva a estar completa ¿Quieres que reunamos sus huesos? ¡Qué asco! La magia seídor de Gulbic es ilimitada Puede reunirte con los que has perdido ¿Sí? ¿Cómo? Chico Puedo oler tu duelo, niño Te aseguro que su magia es lo bastante fuerte Como para crear puentes Entre la vida y la muerte Aunque sea por poco tiempo Chico Nos vamos Recupera los huesos de no sé qué Vale Han diseminado tres huesos de la dulce Gulbic Por el otro lado del lago Estás tú que voy yo al otro lado del lago ahora Es que me dice que es por aquí Pero me dejo y es más lejano No sé Qué raro, ¿no? Vale ¿Se supone que es por aquí? ¿Es por el lago? El gulm me confundió Me irá por aquí por el izquierdo o algo, ¿no? Ah, claro, ¿ves? Coño, me he confundido Coño Amigo Pero te meto a cobrar ahí, ¿no? Ah, ¿no? Joder, macho Si lo he hecho mal Si estaba ahí a la izquierda metido Oye, Mimir Cuando estábamos en la barca Habías empezado una historia ¿Qué querías contarme sobre la larga guerra? Ambos bandos tuvieron pérdidas terribles Y para muchos de nosotros Aquello dejó de ser divertido No era más que una pérdida de vida sin sentido Seguiremos más tarde Hombre, pero Hubieras estado el topre Pesado Ahí va Ahí va, lo he hecho más si quiere, coño Me dispara algo, me dispara Hostia, me la ha tirado el cabrón encima Toma, tonta polla, toma Ahí va, ahí, tranquilo Venga, cuando le pega el hacha, tú, guapo Tú guapo, ¿eh? Uf, eso es lo que me encantaba Las escenas así tan chulas A pesar de que ese no se va a callar para que vea Madre mía Quizá deberíamos ir a buscar esos huesos ¿Por qué? ¿No le has oído? Podríamos volver a hablar con mamá Si echamos un ojo mientras Busca tú si quieres Yo no voy a distraerme con esa entelequia Hay que decirle por saco Pesados de los cojones Vayamos por aquí ¿Por aquí, verdad? Sí, exactamente Me alegra que lo preguntes Tengo una historia que te encantará Cuenta, cuenta Debo hacer tres momentos aquí O tres ratos para decir esto Existió un gigante colosal llamado Zomur Que pese a su tamaño inmenso Era el mejor cantero del mundo El orgulloso Zomur Esperaba poder transmitir sus conocimientos a su hijo algún día Pero el joven Harimzur tenía corazón de guerrero Quizás el padre tuviera demasiado miedo O el hijo demasiado poco En cualquier caso Se enfrentaron en una pelea que se descontroló Y el extenuado cantero Fash golpeó a su hijo Harimzur salió corriendo en medio de la noche Zomur avergonzado y arrepentido Salió en su busca Pero en su estado emocional Pronto se encontró deambulando por Midgar Perdido y solo Lamentablemente Llamó la atención de la única persona Que no quería encontrarse solo de noche Tan lejos de casa Thor ¿Qué pasó, qué pasó? Ya lo verás ¿En serio? Vale Ahí va, chupes ¡Oh! ¡Hala! Qué brazo de estatua, ¿no? ¿Cayó sobre un pueblo? Sí Cuando Zomur cayó Aplastó un lugar precioso Conocido porque allí veneraban a New York El dios Vanir Que Thor siempre se vanaglorió De que él lo había planeado Pero lo que tuvo fue suerte ¿Algo más? No, ¿verdad? No Joder, muy interesante la historia, la verdad Lo he dicho yo con respecto a Kratos Es que es lo que yo quiero saber Si realmente existió o no Yo Es que nunca lo he escuchado Pero igual puede ser Vale, vale Esto no, no Esto es un portal Lo siento Esto es un portal Lo siento Te voy a confundido ¡Hala! Qué guapo Un Wolver, hombre lobo, ¿no? Todavía Ah, qué guapo ¡Ah, qué guapo! ¡Ah, qué guapo! Buah, no va a dar mucho el Wolver este, ¿eh? A ver, te digo Ah, que hay más ¿Hay más Wolver esto? Ah, que hay más Hostia, entonces sí que iba a ser complicado Entonces sí que iba a ser complicado ¿Me ha hecho? Ah, evita ¿Dónde vas? Flipao Mira cómo te voy a hacer los picos Ay, me ha pegado Toma Qué guapo, ¿eh? Los Wolver Buscamos un cincel Sí, la punta de un cincel Muy, muy grande ¿Aquí hay que hacer algo? Ahí hay algo Pero aquí no te hacen nada A ver ¡Uf! ¡Uf! ¿Y ahora? ¿Eh? No, esto no se puede girar Sí, verdad Sí, se puede girar Sí, sí, sí Vale, a la derecha tenemos Bueno, a la izquierda está la salida Pero a la derecha tenemos aquí Un objeto Dale, bro, dale A trope, ¿a qué? Gracias Vale, dice Sí que existió Kratos como Como Bueno, sí que existió La mitología griega Pero no obviamente Como está aquí, vale Es simplemente lo que quería saber yo ¿Vale? Si existía el nombre de Kratos La mitología, ¿vale? Como por ejemplo Aquiles 7C ¿Vale? Son personajes reales ¿Y aquí? Ah, esto está bajado ya ¿Y los supervivientes? Ah Zomur era un gigante de hielo Su último aliento Lo congeló todo Platita, dame platita Ah, no me ha dado la mierda Perfecto Sí La verdad es que Te digo Me gusta mucho En plan Cuando estoy en directo y tal Vale, esto lo cuentan Aunque vaya luego para vídeo y tal Me gusta mucho cuando Que coño, por eso estoy haciendo todo el tema de los directos Porque aprendo muchísimo, tío Aprendo mucho ¿Vale? Y es algo que no puedo Hombre O que no puedo Aprenderlo Por ejemplo Si me pongo solo a grabar ¿Vale? Actualmente yo estoy haciendo un 2x1 Hago todo esto en directo Por lo que encima aprendo con vosotros Y encima luego lo resubo al canal secundario ¿Vale? Hago las cortes, ediciones, etc, etc Pero bueno ¿Qué pasa? Que aprendo un montón Porque digo Hostias Porque antes Hemos empezado con el debate este De si Era un dios No era un dios Que si existió Me mola, ¿sabes? Saber toda esa mierda A mí es que me encanta mucho El tema de la mitología De No sé tanto La griega Romana De todo La verdad Hostiles Un cristal de luz de Alfheim ¿Para qué será? Pero enemigos Pues toma enemigo Toma Ay, mira que va Tú que va A flipar este Ah, tú esquivando que es Qué tonto Ahí va Aquí va Aquí va Me hace cojilla el bigote, tío Me mola mucho El dispar contra ellos Contra los lobos, tío No sé por qué Me pega Me pega Ahí lo que Sí lo esquiva Te voy a decir que lo esquiva El 7 me lo esquiva Tú no jodas Y de hecho Por eso es Por lo que Empecé en su momento A hacer En vez de grabar Solo y tal Literalmente A grabar En vídeos ¿Está cual? O sea, hacer direcitos Y encima me divierto un montón Wulber Parecen lobos Pero andan erguidos Como los humanos Y son mucho más listos Más fuertes Y más rápidos Vaya por Dios Tienen un pelaje tan espeso Que cuesta mucho matarlos Me recuerdan un poco Aquellos bersergers Que padre derrotó El verano pasado Pero son como Lobos en lugar de osos El aullido de Wulber Es señal de que se Pondrá frenético Y atacará A una velocidad increíble Es cuando saca las garras Ahí topotentes Topo ruas Vaya De hecho En principio Lo que iba a deciros Que Todos los juegos así De historia Que quería grabar Y tal Los jugaré todos en directo No puedo Ah, a ver Estoy a tope de vida Vale, sorry ¿Esto qué es? Ah, un hombre congelado Simplemente Vale, vale Vale, porque encima Me divierto un montón Y ya Aprovecho, o sea 1500 de plata Que cracks Vale, ahí tenemos Para encontrar eso Ah, pero es que Hay que hacerlo rápido Porque veo, ¿no? Podría abrir las cosas estas A ver ¿Puedo abrir esto Sin tirar esto? No Vaya, la acabo de tirar Justo Digo, ¿podría abrir esto Sin tirar lo que tengo en la mano? Eh, barzalete Eh, arma defensiva Ceñida Que favorece A ver Hostia, pues esto es buenísimo Perfecto Esto es buenísimo, bro Ah, mira ¿Lo puedo coger? Ah, perfecto Lo puedo coger, sí, sí Vale, vamos Ya hace ya, venga Si hay alguien por aquí Le pego con esto en toda la coca Mira, más cosillas por aquí Ah, pensé que era un cofre La base del cristal que vimos ¿Qué cojan de diciembre? ¡Oh, wow! ¡Hala! Eso es un gigante, ¿verdad? O sea, eso sí que es un gigante Realmente Bueno, esto es de lo que está hablando él Ah, bueno Esto es de la historia Que está hablando él Nah, en verdad No sirve para nada Y mi hacha Ay, me me pegan toda la cara, tío Esto es de la historia Que nos ha contado entre Antes, perdón Y le pegó ahí ¡Bum! Cayó sobre la ciudad Que, bueno Lo hizo si querés Pero luego dijo que Había se propuesto ¡Bum!